¡Namasté, querida y querido! Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y el día de hoy quiero compartir contigo una meditación para que entres en contacto con la gratitud. Ya tengo varias meditaciones con la gratitud y me encanta hacerlas porque es una de las formas en las que podemos contactar con la energía creadora del universo. Entre más conciencia tengamos de las cosas por las cuales sentimos gratitud y agradecemos, más situaciones de gratitud y de bienestar vamos a traer hacia nuestras vidas. Así que es un ganar-ganar, le estamos diciendo al universo gracias por mandarnos todo lo que nos mandas, por tu sostén, por tu amor y al mismo tiempo estamos asegurándonos de que esa energía siga fluyendo en nuestras vidas. Entonces es lo máximo. Como siempre te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda con tu espalda sentada larga y tus manos descansando sobre tus muslos. Cierra tus ojos, inhala profundo y exhala lento y suave. Inhala profundo y exhala. Inhala profundo y exhala lento y suave. Continúa inhalando y exhala, recordando que si llega algún pensamiento puedes bañarlo con tu respiración, permaneciendo en el aquí y el ahora. y poco a poco conecta con algún evento que haya sucedido el día de hoy, por lo cual estés agradecido o agradecida. observa las características que rodearon a este evento, a esta situación y agradece desde tu corazón. siempre hay algo que agradecer. tengo que agradecer, muchas gracias. Haz 2 фф algún evento en este mes, en las últimas cuatro semanas, el primero que llegue a ti es el correcto y agradece, agradece esa conciencia, ese aprendizaje, esa bendición que trajo. Con tu intención, nombra ahora un evento por el cual sientas gratitud que haya ocurrido en los últimos seis meses. Si llega más de uno, agradecelos. Conecta con la sabiduría que trajo esa situación. Ahora lleva tu atención al último año y medio. ¿Qué sucedió por lo cual te sientes agradecido o agradecida? Y una vez más, si llega más de un evento o más de una situación, agradecelos. Agradecelos. Gracias. 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 Agradece algo que haya sucedido en los últimos cinco años. Y permítete sentir esa gratitud en tu interior. primero. Lleva tu atención a algún evento que haya sucedido hace más de 10 años. Y agradece. Así tenía que suceder. Fue perfecto para que estés en este momento. Ahora lleva tu atención a un evento muy lejano en el tiempo. A tu infancia. Algo que te parezca que sucedió hace mucho. Y agradece esa bendición. Y finalmente, lleva tu atención al momento del alumbramiento. A tu nacimiento. A experimentar esta nueva vida. Llena de nuevos contextos, de nuevas circunstancias que te van a permitir conocerte y experimentar aún más profundo el arte de vivir. Y agradece. Y llenando todo tu corazón de tantas experiencias que agradecer. Séllalas con una luz verde que rodea todo tu corazón energético en el centro de tu pecho. Sabiendo que puedes conectar con estas sensaciones y con estos recuerdos. Con el simple hecho de intencionarte hacia ellas. Y agradeciendo esta meditación y este momento para contactar con la gratitud. Poco a poco puedes comenzar a hacer movimientos suaves. Estirándote como tu cuerpo te lo pida. Y abriendo tus ojos. Y ya estás. Vibrando en gratitud. En paz interior. En dicha. Así que puedes hacer esta meditación todos los días para conectar con esta vibración tan alta. Y por lo tanto conectar con esa sintonía de abundancia universal. Si tú tienes alguna sugerencia de meditación. Puedes mandarla a info. ArrobaAndreaDelamora.com Y con muchísimo gusto la grabo y la verás publicada en los siguientes meses. Si te gustó esta meditación. Te invito a que le des like. A que te suscribas al canal de YouTube. Y a que la compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. Y te invito a que entres a www.AndreaDelamora.com Donde hay más meditaciones. Hay más recursos. Y hay muchos más blogs. Para contribuir a tu proceso de desarrollo espiritual. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namasté.